Bueno, pues estamos con el festejado, 12 años de irse fácil, sobre todo para los que estamos en el medio, pero no es tampoco decirlo como matador, felicidades y esta es tu fiesta y la fiesta de tus amigos. Pues es una fiesta en la cual 12 años de deportes con garra, que tú has sido parte de este programa en varias ocasiones y satisfechos, Fernando, en los 12 años, lo que hemos logrado a través del deporte en Chiapas, en apoyo a los jóvenes, en el proyecto deportivo para Chiapas, no nos cansaremos de decir que ellos son el valorse para tener este programa de televisión. Así efectivamente, desde luego el amateur, el profesional, el fútbol, jaguares, básquetbol, voleibol, la olimpiada nacional, paralímpicos, panamericanos y hemos abarcado, tú has ido a la olimpiada nacional junto conmigo, Fernando, a Guadalajara, hemos participado en muchas olimpiadas y ahí estamos dándole, vaya, no nos queda más de que seguirle insistiendo que Chiapas necesita más trabajo, más infraestructura y más dirección deportiva. Desafortunadamente, el notador, no como periodista, sino como chiapanecos, hemos recibido muchas excepciones, excepciones en lo que es el deporte, excepciones en cuanto a la parte administrativa que no vemos por donde, pero que nosotros siempre estamos al frente y diciendo las cosas porque no decimos nada malo, decimos la realidad de las cosas y que quizás en otros medios no lo hacen. Sí, nosotros, como tú, como eres analista dentro de un periódico como el Fomento el Cuarto Poder, nosotros en el radio y la televisión, a muchos no les gusta como lo hacemos, porque somos verídicos, somos realistas de lo que está sucediendo, lo decimos a nivel nacional de lo que pasa y también lo decimos aquí en Chiapas, no se ha llegado a nada, somos el Olimpiador Estado de la República en cuanto a Olimpiador Nacional, pero hay un proyecto del gobernador Manuel Velasco y sí, ahí sí nos interesa porque le está echando las ganas para el deporte popular, para todo el Estado, de los niños, jóvenes, de la tercera edad, en esa sí nos sumamos al proyecto del gobernador. También está la asociación de comentaristas deportivos, el cual está al frente y que previenen buenas cosas más adelante. Así es como, Presidenta de la Asociación de Comentaristas Deportivos, ahí estamos luchando para que salga más, tenemos en Comitán, en San Cristóbal, en Tapachula, en Tuzco Gutiérrez, porque no solamente llamamos a los que salimos en un micrófono, en una televisión, sino que aquí son camarógrafos, productores, fotógrafos, somos un grupo que queremos impulsar y somos aliados de esta asociación para el deporte en Chiapas. Felicidades, Matador. Gracias, Fernando. Gracias. Gracias. Gracias.